hoy aquí tenemos un artista contratado pues por este ir aquí en el taller así que saludamos allá todos los que los clientes y todos aquellos que disfrutan pues de esta bonita el concierto digamos aquí en vivo el cabello peguen una sacudida para que vean para allá la del darwin porque usted es el que le pone ahí también la salsa y aquí tenemos el público adelante tiene pluma y atrás el papelón la maría de aparita está fingido porque apareció la cabeza hoy la maría de aparita está fingido porque ya no llegó la maría de aparita está fingido porque ya no llegó por su cigarrón el paro picón picón el paro picón picón adelante tiene pluma y atrás está pelón ahí está un aplauso del público pues garrita a ver bien a ver Adiós.